Pachaca, alo, pegado, 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 ya hay maquilax, déjate llevar, voy a que te gano, te voy a convencer, voy a que te gano, tú a bailar conmigo, te beso y nos vamos, voy a que te gano, te voy a convencer, voy a que te gano, tú a bailar conmigo, te beso y nos vamos. Pachaca, alo, me callen con tu chaco, si no te gano, pero nada donde soy, como aquel de que no te se parte, pa' tu rica fue el medio, pa' que también me la saco. Pachaca, alo, me callen con tu chaco, dale, que me joden con tu veneriza, vime que pasaje, llega la prisa, tú a bailar conmigo, pegados, debidándote al oído, sintiendo ese mosquilleo, tus suspiros. Uh, oh, oh, déjate llevar, desviándote al oído, sintiendo ese bosquilleo, tus sonidos. Uh, oh, oh, déjate llevar. Voy a que te gano, te voy a convencer, voy a que te gano. Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos. Voy a que te gano, te voy a convencer, voy a que te gano. Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos. Voy a sentarlo a tu lado, quiero hablar del teclado. No, tú, yo, es mío, así que nos vamos. Mami, yo, no me paro, tengo play, yo, no, si quieres, nos quedamos. En la cama nos matamos, tú, tú, ese, tú, por ese caso, tan chulo. Mami, yo, sí, es tú, tú, papi, chulo, así que duerme ese claro. Me diseñalo, tú, yo, no le falta, tú, yo, encantarlo, te cuyo. Vamos para encima que te andas no avisas. Oh, dale, que este mundo tiene misas. Oh, el tiempo va a salir, llega la prisa. Oh, tú y yo. También lo dije yo, con el pecho. Que me gusta, que te lo hemos completado. Hoy, ya que te gano, te beso y nos vamos. En esto yo no fallo más. Es buen caballo. Hoy, ya que te gano, te voy a convencer. Hoy, ya que te gano. Tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos. Hoy, ya que te gano, te voy a convencer. Hoy, ya que te gano, tú vas a bailar conmigo, te beso y nos vamos. Pachatón a los gringos. Pegado, pegado. Tú y yo, pegado, pegado. Pegado, pegado, pegado. Pachatón a los gringos. Gracias por ver el video.